Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus emisores. Estos comentarios no necesariamente representan los lineamientos editoriales de Catomedia. Amigos, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a U Noticias. Estamos desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Les saludo a Yoconda García en esta mañana de noticias, información y también entrevistas para ustedes. Saludamos también de inmediato a Javier Méndez. Javier, ¿qué tal? Buen día. Muy buen día, Yoconda. Y también saludamos a toda la teleaudiencia de UCSG Radio y Televisión. Estamos en U Noticias en este día miércoles 16 de agosto del 2023. Recuerden, nos sintonizan a través de la 1190 AM del DIAL y también en redes sociales nos encuentran como UCSG Medios. A continuación, los titulares de la jornada. Resultados preliminares de las elecciones presidenciales se conocerán 90 minutos después del sufragio. Además, presentan denuncia penal contra las máximas autoridades del país. Noticias internacionales queman varias iglesias en Pakistán tras acusaciones de blasfemia contra un cristiano. Y hoy nos acompañarán en entrevista Leticia Tinoco, candidata a la Asamblea Nacional por la Alianza 823. Y más adelante vamos a conocer más del perfil de Rogelio Valencia, experto en materia parlamentaria. Empezamos con información, son las ocho horas y tres minutos. En vista de la proximidad del proceso electoral, el registro civil anunció que ampliará la atención en 17 agencias del país para el servicio de sedulación. Escuchemos. Desde este 14 de agosto hasta el 18 de este mismo mes, el registro civil amplió sus horarios de atención debido a las elecciones anticipadas que se llevarán a cabo este domingo. Para acceder al servicio, los usuarios deben pagar en línea o en efectivo en los puntos de pago afiliados. Y luego de eso, agendar un turno a través de la pestaña registro civil en línea. En total son 17 agencias y son en Esmeraldas, el Centro de Atención Ciudadana, de 7 de la mañana, 5 y media de la tarde. En Ibarra, en Rocafuerte y Velasco, desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. En Ambato, en la ubicación Ernesto Alvarado y Bolívar Sevilla, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. En Riobamba, en la Primera Constituyente y Juan Montalvo, desde las 8 de la mañana a las 7 de la noche. En Puerto Viejo, en el paso lateral Manaví Guillén, desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. En Manta, en el sector Urbirríos, desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. En Santo Domingo, en la Cooperativa 30 de Julio, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. En Quevedo, en la Parroquia San Camilo, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. En Cuenca, en el Batán, desde las 8 de la mañana a las 7 de la noche. En Loja, en la Avenida Universitaria, de 8 de la mañana a 7 de la noche. En Machala, en la Avenida 25 de Junio, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. En Guayaquil, en el Centro Rocafuerte, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. En Guayaquil, al norte, en Tarqui, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Al sur, en la 25 de Julio y Los Esteros, desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. En Quito, en el Iñaquito, de 8 de la mañana a 7 de la noche. En San Blas, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y en Quitumbe, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Recordemos que el costo del servicio es de 16 dólares por renovación. Además, los de atención prioritaria no requieren de una cita para acceder al servicio. Bien, son las 8 horas 5 minutos. Se lo damos en nuestros estudios a Leticia Tinoco. Ya es candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito 1 por la Alianza Actuemos. Qué gusto, Leticia, que estés con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias, Yoko. Y bueno, como siempre diré, una de mis grandes experiencias es la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y precisamente los medios de comunicación. Así que les agradezco mucho por la invitación. Y de hecho, para muchos, el rostro y también la voz de Leticia es muy familiar. Ella tiene 25 años de experiencia en medios de comunicación y además 10 años de experiencia como catedrática universitaria. Pero a mí siempre me queda la inquietud de por qué vincularse con la política, Leticia. Todos conocemos tu perfil y lo que has aportado tanto a la academia ecuatoriana y principalmente a los locutores. Pero, ¿por qué meterse en camisa de once varas cuando quizás puedes aportar más desde otro ámbito? Fíjate que el sentir de los ciudadanos sobre la poca eficiencia de una asamblea nacional nos da ese pie al hartazgo, a la poca aceptación. Y que al final del día eso repercute en la calidad de vida de los ecuatorianos. Y obviamente me incluyo. Una de las situaciones en las que incluso traté de buscar información y no la encontré y que la asamblea lo tenía en sus manos, era considerar a la diabetes como una enfermedad catastrófica. Y ojo, desde el año 2004 existe una normativa a través de una ley de atención y prevención sobre la diabetes que prácticamente ha sido ley muerta. Entonces, ahora, muchos años después, el año pasado, a mi hija, mi única hija de 20 años, le diagnosticaron diabetes tipo 1. Y en esta situación de comenzar también a recorrer y a escuchar a la ciudadanía, fíjate que Ecuador tiene una tasa muy alta del padecimiento de esta enfermedad. Es más, en el año 2021 fallecieron 5.561 personas de diabetes, obviamente con enfermedades relacionadas a, según el Instituto Ecuatoriano Estadística y Censo. Y eso me da pie a pensar, bueno, o sea, voy buscando las opciones para una atención de calidad que reciba mi hija. No existe. Es una enfermedad que lamentablemente el ecuatoriano tiene que ver la forma de subvencionarla, de pagar una insulina que en este país es cara. Un marcador de insulina vale entre 15 a 16 dólares. Ahora, imagínate, si es un paciente controlado de diabetes, requiere más de cuatro marcadores al mes. ¿Dónde está la insulina en los centros de salud? ¿Dónde está la insulina en el hospital de Seguro Social? ¿Dónde está la insulina en el Ministerio de Salud Pública? Leticia, básicamente, entonces, en materia de salud es la principal propuesta tuya. Y también la propuesta de, seguramente, los candidatos a la Asamblea por el movimiento Actuemos. Pero, ¿dónde queda, también, en lo que respecta a materia de salud, aquellos jóvenes que están siendo ahora presas de las drogas? Hemos visto ya evidencia en que Guayaquil ya está, pues, dentro de la sociedad ecuatoriana el fentanilo, por ejemplo. Hay indicios de que ya se le está consumiendo aquí en la ciudad, principalmente en el país. Pero, lastimosamente, no hay una unidad, una institución o quizás alguien que se haga responsable y que haga los estudios. Porque el tema de diabetes es cierto. Vive latente en los ecuatorianos y, principalmente, en los niños y los jóvenes. Pero también los jóvenes que están siendo presas de la drogadicción. Fíjate que una de las prioridades como asambleísta es fiscalizar que cumplan las instituciones públicas su labor. Y, básicamente, el Ministerio de Salud Pública. Allí recae todo lo que un ministerio posiblemente no ha hecho antes. O sea, imagínate, efectivamente, si la diabetes es una prioridad, también es una prioridad del tema del consumo de drogas. Desde la tenencia responsable, entre comillas, hasta, obviamente, el consumo. Pero ahora ya estamos hablando de otro tipo de drogas que, al final del día, afecta. Creo que son cuatro chicos hospitalizados, si no me equivoco, en el bicentenario de lo que, actualmente, está ocurriendo en la ciudad de Guayaquil. Vamos a fiscalizar que las instituciones del Estado estén realmente ejerciendo su labor de control y de prevención. Más que control, es de prevención. Porque este país debe tener una cultura preventiva en muchos aspectos. No puede ser posible que la salud, realmente, el Estado, esté preocupado por enfrentar ya situaciones de los ciudadanos enfermos. ¿Dónde está la prevención? Y la prevención va desde el núcleo familiar, desde las instituciones educativas también, porque hay un trabajo en conjunto. Y, principalmente, el poderle crear espacios también a los jóvenes para que emprendan. Así es. Para que tengan un trabajo, para que esa mente desocupada pueda emplearse en algo que, realmente, a ellos, no solo es el dinero, que, obviamente, lo vuelvan a ocupar en su emprendimiento, sino también en verse productivos. Porque ese es el problema también. Que no quede solamente en campaña y en recorridos por las calles. Así, no será solo en campaña. Eso es importante. Y, también, ¿qué otro aporte van a hacer ustedes en caso de llegar a la Asamblea Nacional? Ya hablamos del tema de salud, pero quizás reformas a las leyes o quizás poner en práctica leyes que quedaran pendientes en la Asamblea Nacional. Reforma constitucional en medida de seguridad. Eso es inmediato. Pero, ya en la práctica... ¿Reformas al COIP? Sí, exacto. Pero, ojo, ya en la práctica también hay algo que nos preocupa muchísimo y esto estará liderado por Otto Sonnel Holzner, que, además de implementar tecnología de inteligencia en las cárceles actuales, es la construcción de tres cárceles para máxima seguridad de reos de alta peligrosidad. ¿Por qué? Porque, obviamente, también hay que categorizar a quien comete un delito menor. O sea, por ejemplo, pensiones alimenticias, de tránsito, no puede estar al lado de un violador, de un asesino. Y eso, a la larga, nos va a acarrear muchos problemas más de los que ya tenemos. Entonces, la idea principal con esa construcción de las tres cárceles es ya por fin dividir y categorizar a los reos de alta peligrosidad. Y de esa manera también, así como actualmente ya fue trasladado uno a La Roca, tratar en la medida de lo posible de minimizar los riesgos de enfrentamientos, de subversión dentro de las cárceles que se supone que son de rehabilitación social. Propuestas de leyes, quizás jueces sin rostros, inclusive los fiscales, porque en los últimos tiempos se ha hablado de la corrupción por parte de las esferas judiciales. ¿Cuál es la propuesta de ustedes frente a esto? Claro, Otto Sonnel-Holzner, y con el apoyo de todos los asambleístas de Alianza Actuemos 823, es implementar el juez sin rostro, que efectivamente pueda incluso de forma telemática realizar una audiencia sin la necesidad ni obligatoriedad de que se conozca su rostro ni su nombre. Porque al que está siendo sentenciado solo le tiene que interesar la sentencia como tal, y obviamente todos los procesos que vaya a hacer en lo posterior, pero no es obligación conocer el nombre del juez, mucho menos el rostro. Y en la medida de lo posible también proteger a la familia de estos fiscales y jueces, porque no todo es corrupción, no todo está manchado. Hay gente muy valiosa que hay que mantenerla en el sistema judicial. Leticia, ¿dónde quedan otros temas que son importantes abordarlos en materia de salud? Por ejemplo, el tema de la seguridad social, a propósito de la crisis que atraviesa actualmente incluso el IES, así también como el Fondo de Pensiones. Fíjate que nosotros vamos a fiscalizar las normativas y las leyes que deja el presidente próximo a salir, porque obviamente hay que analizar si eso realmente es beneficioso. Hablo, por ejemplo, específicamente del tema de la jubilación, si realmente eso es beneficioso para el ciudadano común. No vaya a ser que ha pasado por alto ciertos artículos, ciertas situaciones muy puntuales. Entonces, nosotros, el trabajo inmediato es saber qué es lo que se ha estado haciendo sin una asamblea y directamente de la mano del presidente que está por salir. O sea, será tema prioritario también. ¿Les va a corresponder a ustedes, a la siguiente asamblea, analizar esta propuesta de esta comisión que precisamente fue derivada por el Ejecutivo para revisar el Fondo de Pensiones? Claro, lo que pasa es que uno no sabe, no ha sido publicado. Aquí hay una falta también de comunicación, porque no es solo situaciones que se cuecen casa adentro, sino que el ciudadano común tiene que saber qué es lo que se está haciendo con su fondo de pensiones, qué es lo que se va a hacer con su jubilación, qué es lo que se va a hacer con sus aportes. Entonces, será prioridad para nosotros y aquí hago la invitación, obviamente, a todos los candidatos asambleístas, indistintamente de su movimiento, partido o alianza. Vamos a la asamblea a servir, no a servirnos. Vamos a la asamblea a privilegiar al ecuatoriano, no a nosotros. Eso ya se tiene que terminar. Ahora, Otto Sonejosner es la carta presidencial que impulsa actualmente a la alianza Actuemos, que está integrada por Avanza y Suma. Pero, ¿qué va a pasar cuando ustedes quizás lleguen a la Asamblea Nacional y Otto no llegue a la presidencia? ¿Ustedes van a apoyar, en este caso, a cualquiera de los candidatos que llegue a la presidencia de la República? Indistintamente del líder, vamos a apoyar lo que necesita el ecuatoriano. Aquí es lo importante. O sea, puede ser que pase eso o puede ser que no, que felizmente sea Otto el elegido por los ecuatorianos. Pero aquí lo importante es ir con esa mentalidad, que el ecuatoriano por fin sienta que una asamblea trabaja, no que una asamblea esté legislando desde el dormitorio, desde la piscina, jugando candy crush o ciertas situaciones que hemos sido todos. No hay un ecuatoriano que no haya sido testigo de lo que ha estado haciendo, no una asamblea, sino una reunión de amigos. Eso se tiene que terminar. Es un desafío para gente nueva, gente capacitada, como es tu caso, Leticia, que quienes quieren llegar a la Asamblea Nacional van a aportar realmente con trabajo y principalmente con honestidad. Es que lo tenemos que hacer. La transparencia debe ser lo más importante. Y dentro de mi gestión será todo comunicado por las redes sociales para que la ciudadanía sepa a quién le ha dado el voto. Gracias a Leticia Tinoco, candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito 1 por la Alianza. Actuemos. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos en breve con más noticias para ustedes. Bien, son las 8 horas y 19 minutos. Seguimos informando en Unoticias. Resultados preliminares de las elecciones presidenciales se conocerán 90 minutos después del sufragio. Las elecciones se iniciarán este jueves 17 de agosto con el sufragio de 4.756 personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria. Escuchemos. A las 18 horas 30 del domingo 20 de agosto se conocerán los primeros resultados electorales. El proceso se prolongará hasta concluir con todo el escrutinio que incluye la elección de presidente y vicepresidente, así como la designación de asambleístas nacionales y provinciales. Fernando Toledo, coordinador nacional de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral, explicó que el proceso de votación, al igual que las elecciones de febrero pasado, se realizará por listas. A nivel nacional, cada elector recibirá cuatro papeletas, de las cuales tres son para dignidades y la cuarta para la consulta electoral. Toledo explicó que en cada momento en el centro de mando habrá proyecciones de datos. El centro de mando estará ubicado en un hotel en el centro norte de Quito. Agregó que hasta el momento existen cinco encuestadoras que están autorizadas para la realización de encuestas a boca de urna. Los encuestadores se ubicarán en los exteriores de los recintos electorales y los resultados deberán ser entregados previamente a las autoridades antes de dar a conocer a la ciudadanía. En el caso del voto de las personas privadas de la libertad, hasta junio pasado, se contabilizaron 4,756 PPLs habilitados para sufragar este jueves 17 de agosto. Son tres las personas que conformarán la junta electoral, dos funcionarios del CNE y una persona privada de la libertad, designada por el director del centro carcelario. En esta ocasión, habrá la participación más activa de las Fuerzas Armadas, que están respaldadas por el estado de excepción decretado por el Ejecutivo, por lo que habrá fuerzas de reacción en cada centro. La votación de los PPL se realizará en 20 provincias, donde se ubicarán 39 centros de votación. Entretanto, unos 72 mil ciudadanos residentes en el exterior están inscritos para ejercer su derecho al sufragio. Lo realizarán de forma telemática. Para Unoticias, Daniela Molina Díaz. 8 horas 22 minutos presentan denuncia penal contra el presidente de la República, ministro del Interior y comandante general de policía por asesinato de Fernando Villavicencio. Edison Carrillo, quien es candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Amigo, presentó su denuncia en la Fiscalía General, según la cual existiría omisión dolosa, la misma que recaería en crimen de estado. El denunciante reveló haber encontrado inconsistencias y graves omisiones en las acciones de los elementos policiales. Según el denunciante, su formulación va por la situación que pudo haberse dado, es decir, de hechos que bien pudieron haberse evitado. El tema de la seguridad, sobre todo, es lo fundamental que está presentando y además señala que esta denuncia será presentada en cortes internacionales. Escuchemos a Edison Carrillo con un extracto de su declaración. Pero sí decimos que aquí hay una omisión de un procedimiento en seguridad para Fernando Villavicencio, que aquí hay la omisión de un procedimiento para llevar el cordón de seguridad. ¿Cómo es posible que el señor Carrillo sale por la parte posterior y Fernando Villavicencio sale por la parte de adelante? El vehículo, según César Gonzaga, que es el que indica, el vehículo estaba en la parte posterior. Debido a la información que le pasa, que va a salir por la parte de adelante, se demora casi dos minutos más en llegar. En estos dos minutos, pierde la vida Fernando Villavicencio. Aquí... Bien, son las ocho horas y veinticuatro minutos. Seguimos con más aquí en U Noticias. Damos paso ahora a la entrevista con el abogado Rogelio Valencia, especialista en materia parlamentaria, con quien vamos a analizar la actual situación política y electoral del país a cuatro días de las elecciones presidenciales. Abogado Valencia, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a U Noticias. Muy buenos días, mi estimado Javier. Un placer. Es un honor poder conversar con ustedes el día de hoy. Y por supuesto, para contestar las preguntas que requiere conocer también la ciudadanía a través de este medio de comunicación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Gracias a usted, Rogelio. Empecemos con la entrevista analizando un poco lo que de momento y sigue dejando los coletazos el debate del domingo anterior, Rogelio. 800 mil hogares vieron el debate presidencial por televisión y el punto más alto de la audiencia del debate se registró cuando los candidatos hablaban sobre institucionalidad y lucha contra la corrupción. ¿Cuál es el balance al respecto y en estos temas específicos, Rogelio? Interesante el tema que tiene que ver con un debate que en todo caso, a ver en esa incidencia, tiene o arrastra un problema básico en cuanto a su legitimidad. Si bien es cierto institucionalmente, nunca el CNE dejó la posibilidad de que se lo posponga. Recordemos que de entrada hay una situación llamativa. Ni siquiera se presentó la biografía del candidato fallecido Fernando Villavicencio. Y por supuesto, en este tema que tiene que ver exclusivamente con la institucionalidad y corrupción, definitivamente deja claro que la necesidad de la población es que de alguna u otra manera el presidente de la República dejen diáfano el hecho de que, siendo ellos la cabeza de un equipo, puedan demostrar que tienen esa capacidad, vale la redundancia de la palabra, para estructurar correctamente a quienes les van a colaborar en el funcionamiento del Estado. Y recordemos que el tema arranca porque no solamente tiene que ver con el hecho de un buen plan de gobierno, tiene que haber la gente capacitada para que pueda hacer cumplir ese buen plan de gobierno. E institucionalmente, cuando se habla de corrupción, se habla que los colaboradores que están de alguna manera dentro de esa estructura de gobierno no están funcionando adecuadamente e incluso están cometiendo actos que riñen con la norma. Ahora, lo más fundamental, en este caso, lo que se tiene que asegurar a la población ecuatoriana, hablando de este tema, es justamente estructurar una correcta funcionabilidad en la seguridad jurídica que debe presentarse al país. Es decir, si bien es cierto que tenemos una estructura institucional en la Constitución que nos rige desde el 20 de octubre del 2008, no es menos cierto que habrá que operar cambios en ese sentido para que realmente se pueda, no solamente controlar mejor la corrupción, sino que las instituciones sean más eficientes y eficaces porque efectivamente la ciudadanía siente que luego de lo acaecido como corolario el 9 de agosto de este año, definitivamente estamos frente a un Estado fallido y sus instituciones no responden a las necesidades del país. Rogelio, antes de analizar el tema de Fernando Villavicencio, también mencionar lo que ya han dicho varios analistas sobre este debate, que más que un discurso, o más bien, más que respuestas o propuestas, hubo un discurso y no todos con el mismo contenido. Se habla de que los más preparados, los que salieron quizás ganando de este debate fue Daniel Novoa, Otto Sonne Holzner y también Jan Topic, los que no hicieron mayor diferencia, Jaco Pérez y Herbas, y los que demostraron falencias, falta de capacidad, Luisa González y Bolívar Armijos. ¿Cuál es su lectura al respecto? Definitivamente hay que coincidir en dos posiciones concretas. Jan Topic mantuvo muy claro su panorama y su criterio, y efectivamente comparto que más que un debate, esto siempre ha sido un conversatorio. Lastimosamente el diagrama y el diseño que da el CNE da para que efectivamente en ese conversatorio se posicionen criterios. El criterio efectivo que ha planteado de alguna u otra manera Jan Topic es el que se mantiene en cuanto a seguridad. Él empezó con eso en la campaña y lo sostuvo en el debate. Daniel Novoa efectivamente, como para todos, fue una tremenda sorpresa en virtud de que su contestación sin ataques se refirió a temas puntuales que necesitan respuesta en la República del Ecuador. Otto Sonejorner me parece que tuvo falencias en cuanto a no poder serenarse en ciertos momentos de este conversatorio que definitivamente no le dieron paso a desarrollar correctamente sus ideas. Si bien es cierto hubieron errores en el caso de Jaco Pérez, mantuvo una línea bastante prudente para expresar sus líneas, o mejor dicho, para poder delimitar y aclarar efectivamente su plan de gobierno. Además, me parece a mí que Javier Herba sí dejó muchos vacíos en las generalidades que planteó, y por supuesto lo de Luisa y el candidato Bolívar Armijos no tuvieron contenido ni fundamento. Lo que yo sí quiero manifestar con claridad meridiana es que en todo caso el tema de haber posicionado la seguridad deja un ambiente muy raro en el espacio de este denominado debate porque resulta que no se habló de dos cosas fundamentales. El tema del presupuesto general del Estado, ninguno de los candidatos se refirió a eso, recordemos que la reforma presupuestaria del 2023 se está cumpliendo y la que tenga que estructurar el próximo presidente de la República y Asamblea Nacional que se posesione, será la que tenga que regir para el 2024. Es decir, el dinero con el que van a trabajar el próximo año cuando sean gobierno. Nadie se refirió a eso. Y lo otro es lo que tiene que ver efectivamente con temas de la seguridad jurídica, que es la base para poder enfrentar a la inseguridad pública. Otro tema que tampoco se habló fue sobre el fortalecimiento del dólar, la dolarización. En todo caso también se menciona que eso se debió a no restar votos para no restar popularidad de ninguno de los candidatos. Pero también, Rogelio, dentro de los que se vieron más preparados para este debate, ¿se puede decir que hubo un único ganador? Y en este sentido también que Otto Sonne-Holzner se lo puede dar como ese candidato que estará en segunda vuelta junto con Luisa González, según también las encuestas. Realmente, Gandolfo, podríamos sacar a limpio que no se puede dar por contado. Porque recuerde usted que en estos campañas hay una serie de interpretaciones, muchas prácticamente condicionadas, otras inclusive direccionadas. Además, tenga usted en consideración que las encuestas ya no son tanto de fiar, porque efectivamente muchas tienen que ser incluso pagadas para que se pueda dar una tendencia. Y eso lo que hace es confundir al electorado. Yo creo definitivamente que segunda vuelta se va a dar. Probablemente se mantenga el criterio de que la ganadora de esta primera vuelta sea la revolución del 5. Y el segundo que le pueda acompañar en este balotaje seguramente será cualquiera de los que están peleando por ese espacio. Definitivamente repunta en intención de voto Daniel Novoa, pero no creo que le alcance para llegar a segunda vuelta. Bien posicionados están efectivamente Otto, pero también Yaku, y por supuesto, su prácticamente votación cautiva que los podría... Rogelio, ¿qué pasará ahora entonces con los votos de Fernando Villavicencio si el Consejo Nacional Electoral no califica oportunamente la candidatura de Cristian Zurita? Verá, eso es un tema que riñe con la normativa que está vigente. Sorprende que el CNE no quiera resolver algo que está clarísimo. Es cuestión de leer bien definido lo que dice el artículo 99, segundo inciso, el artículo 108, primero y segundo inciso. Si el CNE se cierra y no quiere dar espacio, esa votación se va a disgregar y probablemente tenga la posibilidad de adherirse a una posición que me parece a mí fue la más sana y la más correcta en el sentido de buscar hacer cohesión, coordinación y articulación, que es lo que requiere el país para un próximo presidente de la República con una asamblea atomizada por naturaleza. La posición que hubo horas después de la muerte del 9 de agosto del 2023 fue la... ...común para enfrentar a un enemigo brutal, como es el tema del narcotráfico, como es el tema que tiene que ver con el crimen organizado. Si probablemente no se da la posibilidad de que Construye 25 tenga su binomio ya nuevamente reestructurado para poder participar correctamente en estas elecciones, me parece a mí que va incluso a afectar al proceso electoral como tal. Yo creo definitivamente que era cuestión clara hasta para dejar que Andrea González pueda participar. El precedente más cercano es el fallecimiento del candidato alcalde de Puerto López y que incluso tuvo la posibilidad fallecido de ser elegido. Lógicamente ya no... Lo que permitió, de acuerdo a la misma norma del Código de la Democracia, es que se pueda de alguna u otra manera tener su subrogación habiendo elegido a quien fue vicealcaldesa. Lo mismo debía practicarse en el caso de Fernando Villavicencio con Andrea González, porque en ninguna parte dice que obligadamente se tiene que reemplazar a la persona que dejó de existir o que por imposibilidad no puede seguir participando. Más aún tomando en consideración que el mismo Código de la Democracia deja claro que el binomio presidencial es considerado unipersonal. Una candidatura unipersonal es prácticamente la candidatura de una sola persona. Si ya hay un precedente en una candidatura de una sola persona, ¿por qué interpretar cosas distintas? Bien, Rogelio. Muchísimas gracias por la entrevista. Queda bastante clara esta situación también. Dada la invitación, una próxima ocasión. Hemos estado con el abogado Rogelio Valencia, especialista en materia parlamentaria, con quien hemos analizado la actual coyuntura política y electoral del país a pocos días de las elecciones generales. 8 horas 35 minutos. Regresamos enseguida. 29 minutos. Seguimos con más noticias para ustedes. Ayer, Marcela Aguiñaga, quien es prefecta del Guayas y además líder nacional de la Revolución Ciudadana, envió un oficio al CNE objetando la candidatura de Cristian Zurita, candidato a la presidencia por el partido político Construye. Y es que, según Aguiñaga, por un falso registro Construye respondió, es una reacción vil del correísmo. Con esto del proceso de inscripción del reemplazo de Fernando Villavicencio, podría demorar hasta después de las elecciones anticipadas de este domingo. Según Aguiñaga, Zurita tendría dos impedimentos. Ella escribió, este candidato pretende participar en las elecciones anticipadas del 20 de agosto por el Movimiento Construye Lista 25. Sin embargo, al encontrarse actualmente afiliado a otra organización política y no haber renunciado con al menos 90 días de anticipación a la fecha del cierre de inscripciones de candidaturas en el presente proceso electoral, ni contar con autorización previa de la organización política a la que actualmente pertenece. No puede participar como candidato a la presidencia de la República en el presente proceso electoral. Construye asegura que Cristian Zurita nunca, antes de este momento, ha tenido pertenencia alguna a ninguna participación y organización política. Hoy es adherente del Movimiento Construye. Bien, cambiamos de tema. Les contamos ahora que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito para la formación y capacitación de competencias a trabajadores en Ecuador. La finalidad es fortalecer la inserción laboral en el país. A través de un préstamo de inversión por un valor de 25 millones de dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo financiará un programa para formar en competencias laborales a 81.960 personas y certificar a 67.790 en sectores como la construcción, transporte, economía familiar y energía sostenible. El crédito aprobado busca fortalecer la inserción laboral de trabajadores en empleos de calidad, por lo que tanto la formación como la certificación son parte de la estrategia para responder a las necesidades del sector productivo, según se afirma desde la entidad internacional. Con esta iniciativa también se pretende ampliar la capacidad del servicio público de empleo, con miras a brindar acceso a personas que encuentran mayores barreras para introducirse en el mercado laboral. El plazo de desembolso del crédito es de cuatro años con un periodo de gracia de 7.5 años. Otros sectores que serán apoyados con este programa son las mujeres y personas en movilidad humana. El indicador de riesgo país de Ecuador cerró en 1,822 puntos el domingo 13 de agosto, según datos recopilados por el Banco Central del Ecuador. Se trata de una caída de 213 puntos frente al récord alcanzado el 3 de agosto cuando el indicador llegó a 2,035 puntos. Para algunos expertos en materia económica esta caída es consecuencia de al menos dos factores importantes como es el debate presidencial del último fin de semana y también la muerte del candidato Fernando Villavicencio. A cinco días para las elecciones presidenciales el indicador de riesgo país cerró en 1,822 puntos. Se trata de una caída de 213 puntos que los expertos la atribuyen a la posibilidad de una segunda vuelta electoral, así como al alza del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al precio del petróleo tendríamos nosotros ingresos o no, o así es percibido en el mercado internacional. ¿Qué ha ocurrido? El WTI en estos momentos está más o menos con un precio por encima de lo que está planificado, ¿no? En efecto siempre hay una volatilidad con respecto al riesgo país cuando se tratan de momentos de elecciones. ¿Por qué razón justamente? Porque no se sabe con certeza quiénes son aquellos que podrían estar gobernando el país. Y sin duda todo ese panorama empieza a generar esa situación de qué va a pasar. Para el analista económico Fidel Márquez, el resultado del debate influyó mucho para que los mercados internacionales perciban una alta posibilidad de segunda vuelta electoral entre un candidato de izquierda y otro de derecha. Lo anterior da la pauta para que los que están al frente de las calificadoras de riesgo vean como una posibilidad firme la llegada al poder de un presidente orientado del centro a la derecha. Los tenedores o los inversionistas internacionales perciben que la tendencia que pueda decir que no va a honrar o que tiene un gran peligro para el pago del servicio de la deuda no va a ganar en la primera vuelta. Eso es una lectura. Pero a todo esto hay que sumarle la muerte del candidato Fernando Villavicencio, asegura la economista Jorge Calderón, pues a su criterio el asesinato de Villavicencio equilibró las fuerzas políticas que 10 días antes daban como vencedor al correísmo. Pero probablemente existe un voto de castigo al correísmo que se traslade al candidato de licencio o a quienes perciben que estén en un segundo lugar y eso hace que las instancias de llegar primero, holgadamente o incluso de no pasar a la segunda vuelta estén más vivas que nunca y eso están percibiendo los actores internacionales y se refleja, como mencionamos, en la caída del riesgo país. Además, los inversionistas creen que el correísmo sufrió un golpe en su imagen tras las declaraciones de su candidato a vicepresidente Andrés Arauz, quien habló de imponer una ecuadolarización en Ecuador. El riesgo país es un indicador que mide las probabilidades de que un país caiga en mora y no pague su deuda externa, informó para Unnoticias, Eder Cheme. Y por otro lado, con estrictas medidas de seguridad, aprobaron hasta, arribaron hasta la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro, los 1.961 paquetes electorales que serán distribuidos en los 246 recintos electorales de la provincia. El material electoral fue embodegado en las instalaciones del centro de procesamiento electoral. Son 1.691 paquetes electorales que arribaron desde la ciudad de Quito hasta el centro de procesamiento electoral, ubicado en las instalaciones del colegio Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Machala, los mismos que fueron recibidos por el Consejo Nacional Electoral de Lodo. Pueden observar, se van a quedar aquí los paquetes electorales en presencia y custodia de cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran ya aquí en el colegio Ismael Pérez Pazmiño. El traslado del material electoral se cumplió bajo el resguardo de las Fuerzas Armadas y seguimiento de GPS. Los paquetes serán distribuidos el próximo sábado a los 246 recintos electorales de los 14 cantones de la provincia de El Oro. Luego de eso, cerramos nuevamente la bodega y queda ya en custodia de los miembros de las Fuerzas Armadas y esto va a estar hasta el día sábado que comenzamos con el despliegue ya a los 246 recintos electorales todo esto a partir de las 3 de la mañana. Cada paquete electoral contiene urnas, biombos, señaléticas, papeletas, los documentos electorales, material genérico, material de seguridad y sobres electorales que se mantendrán en el CPE bajo custodia militar hasta el día del despliegue hacia los recintos electorales. En el momento todo ha ido en perfecto orden. Lejos de darles también que los simulacros nos ayudan a mejorar en ciertos temas. El tema del simulacro del día de ayer nos ayudó a ver algunos temas de los módulos, algunos enlaces que encuentran algunos recintos electorales deshabilitados, pero en ese momento con CNT nos apoyó y ya fuimos a instalar. El día de hoy también tuvimos una prueba técnica para ver en los enlaces de los 90 CDAs cómo se encuentran y decirles que hasta el momento que los 90 CDAs se encuentran habilitados y van a ser los puntos para el escaneo de todas las actas que se generen en cada uno de los recintos. Con la llegada del material electoral queda todo a punto para que los 546.570 electores empadronados en el oro ejerzan su derecho al voto este 20 de agosto en las elecciones anticipadas 2023. Noticias internacionales. varias iglesias han sido quemadas en las últimas horas en Faisalabad, esto en el noreste de Pakistán, después de que los habitantes locales acusaran a un joven perteneciente a la minoría cristiana de cometer blasfemia, una grave acusación en el país asiático. Y es que según la fuente, como vemos las imágenes, los asaltantes también vandalizaron casas propiedad de cristianos provocando la huida de la localidad de algunos miembros de esta minoría, unos 2,6 millones de personas o el 1,27% de la población en Pakistán según el último censo. El joven cristiano ha sido acusado de desgarrar las páginas del sagrado Corán y escribir palabras blasfemas contra el profeta Mahoma. Así añadió Mabeth ante la imposibilidad de la policía de controlar a las turbas, las autoridades afirmaron haber llamado a la unidad policial militarizada Rangers. Bien, la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? Venderán cosas peores. En otra noticia, los incendios en Hawái han cobrado hasta el momento más de 100 vidas. Las autoridades de Hawái temen que la cifra de muertos por los incendios se duplique. Se ha completado el 27% de la búsqueda. El gobernador de Hawái actualizó el martes el balance de fallecidos tras el incendio más mortífero en Estados Unidos en más de un siglo. Más temprano había indicado a la cadena CNN que el número de víctimas podría duplicarse en los próximos 10 días. El saldo va en aumento a medida que los equipos avanzan en sus tareas de búsqueda entre casas y vehículos calcinados. Tenemos una gran fuerza de personas sobre el terreno. Tenemos 416 personas de FEMA, 273 específicamente de la Guardia Nacional también, 185 en la respuesta de emergencia con 20 perros encontrando a los que han sufrido. En La Jaina, una ciudad costera de 12.000 habitantes en la isla de Maui, el fuego fue tan intenso que fundió el metal. La policía local explicó que los cuerpos recuperados son difíciles de identificar. Solo tres de ellos pudieron ser reconocidos por sus huellas, por lo que se pidió a los familiares de desaparecidos someterse a pruebas de ADN. La Cancillería mexicana confirmó la noche del martes que dos de sus ciudadanos se encuentran entre los fallecidos. Las autoridades hawaianas daban cuenta de 1.300 desaparecidos. La cifra va bajando a medida que las comunicaciones se van restableciendo de forma progresiva en la isla de Maui. Los múltiples fuegos que se declararon la semana pasada atizados por los fuertes vientos y la sequía de la isla siguen ardiendo pese a los esfuerzos de los bomberos para extinguirlos. El fuego impactó destruyó más de 2.200 estructuras y oficialmente las pérdidas se estiman en 5.500 millones de dólares sin contar los miles de damnificados que quedaron sin hogar. Durante los incendios las alertas oficiales en la televisión, la radio y en los teléfonos fueron inútiles luego de que muchos residentes se quedaron sin electricidad o conexión. Las sirenas de alarma tampoco funcionaron. El proveedor de electricidad Hawaiian Electric también es objeto de una denuncia. Se han perdido 101 vidas. Y EG5 o Eris, hija de Omicron, ya circula en al menos 51 países bajo el radar de la OMS. Se detectó por primera vez en febrero pero es ahora cuando su nombre gana popularidad. EG.5 EG5 la variante apodada Eris ya circula en al menos 51 países bajo el radar de la OMS. Esta hija de la conocida Omicron va conquistando terreno. Es una dominadora potencial. Durante la penúltima semana de junio su prevalencia en todo el mundo era inferior al 8%. Un mes más tarde rebasaba el 17%. Pero Eris con síntomas propios de un catarro no supone de momento un peligro mayor que Omicron. No existen pruebas de un aumento de los casos severos de COVID-19. En España las tasas tanto de mortalidad como de ingresos en UCI se mantienen bajo control. Repuntes previsibles aunque por ahora moderados en cantidad de ingresos como el que vive el hospital Dr. Peset en Valencia que ha traído el regreso temporal de las mascarillas al recinto. En aquellas especialmente sensibles como cuidados intensivos oncología reanimación o urgencias con el amparo del BOE. Son las 8 horas y 53 minutos recordamos también a toda la ciudadanía que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI advierte que precisamente hoy miércoles 16 de agosto el país soportará niveles altos y muy altos de radiación solar sobre todo entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Provincias como Pichincha también Inbabura Santa Elena y Napo en el oriente estarán en el escalón 8 de 10 en la escala que mide el nivel de radiación ultravioleta. Esto quiere decir que presentarán niveles muy altos Yoconda. Un nivel bastante alto 8 de 10 sin ánimos de ser alarmistas pero lo más importante es siempre proteger nuestros ojos utilizando gafas para quienes transiten por las calles principalmente ya sea a pie o a vehículo también incluso usar protector solar a los niños que están expuestos principalmente en los recreos enviarlos con protectores solares no solamente es de uso para cuando usted va a un balneario o va a una piscina sino a diario usted debe usar protector solar incluso cuando están dentro de su casa incluso en sus oficinas y tomárselo como un juego Yoconda e hidratarse mucho Javier ropa clara ropa de colores claros manga larga y también por supuesto paraguas para evitar la aparición de enfermedades de la piel también Yoconda así es bien con esto cerramos sus noticias estamos desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Huyaquí los invitamos a que sigan en nuestra sintonía mañana a las 8 horas en punto tengan muy buenos días buenos días para todos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.